Q-22, uff, da miedo, eh Q-22? Q-Q-Q-22 Ah, a ver Ahí se va a poner algo gordo, eh Yo estoy en T-24 los números exactamente ahora mismo ¿Has tirado un árbol tú? Sí, soy yo Vale, a ver si te veo Bueno, si tienes que 20 de tela ¿Dónde? ¿O dónde has tirado el árbol? ¿Eh? ¿Este es tú? Ah, vale ¿Quieres tela? No, tengo ya mi saco hecho Vale, perfecto Yo con 20 de tela me hago un arco Tiene un arco ese, eh Tiene un arco ese, bro Pues vámonos para la derecha Yo tengo piedra, madera para el arco Me faltan 20 de tela Vámonos para el spot, ¿no? ¿Tú qué dices? Sí, sí, de una, de una Y así me da por unos guantes y me compro ¿Qué vas a los guantes? Ah, tú tienes la base Pues la base está en la línea entre T-24 y S-25 Te veo, te veo Marca la base si quieres Me acabo de comprar unos guantes y voy para allá Se han hecho una base literalmente, bro, pegada, eh ¿Se ve que sean muchos o no? Uff, la peña ya con tirada estas locos a saco, eh Me matan Lo he matado Tengo arco para ti, Volca Perfecto Uff, armario de todo, eh Oye, llevo una botella ¿De qué una botella? De whisky De la misión De aquí Vale, pasa Ah Vamos a matar todos los pies Toma Que bien Eh, llevo algo de piedra también ¿Me lo abres? Sí El culo, toma Eh, dejo armario aquí Toma, pégale un trago Pero cuidado, eh ¿Vamos? Vamos Me pongo el saco aquí Abajo, abajo hay un tío con lanzas Y a tu izquierda otro Otro, otro aquí A la izquierda Uh Lancero, eh Ah, sí, sí, lo veo Compa, ya está Me ha dado, me ha dado, me ha dado Me voy para atrás Vienen 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 Corre, corre, que vienen Vienen cuatro Sí, sí Escóndete, escóndete ¡Ay, ay, ay! No hay miedo lo que me viene Vete, vete Ah, yo estoy muerto, eh O sea, como me siguen En las piedras les doy, eh En las piedras los matamos En las piedras los matamos Cúbrete aquí Muerto uno Ha matado Vale, buena Nada, no puse a las piedras, eh Tiene cositas este Le he quitado pompito Y un pico de metal Tore al otro Uh Vamos a ir picando por aquí Piedra Tenemos un tío por aquí De cara, eh De cara En diez Lo veo Cuatro flechas, eh Y arriba en tirolina otro, eh No más flechas, eh En la tirolina ¿Lo he tirado? Vale They're so fucking bad, bro Vamos a baquear esto, eh Vale Me he hecho flechas Con este tío, ¿vale? Dale Hostia Escucha Escucha la mocha hasta aquí Me baqueamos Y seguimos El tío es usted de atrás No me ha disparado a flechas Muerto Por detrás Por detrás Por detrás Dios Dios, 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 Dios Corre Le he dado Muerto Muerto Por detrás Por detrás Muerto ese también Vamos, vamos Vamos Muerto Muerto Venid pa' acá Hostia Uh, ¿cómo va este volco? Oh, qué guapo No tiene sentido, ¿verdad? Ha echado buena, eh No he metido ahí con lanza, bro Véte, véte Voy, voy, voy Voy lleno Hostia, puta ¿Esto qué es? Mira la caja lanza Si quieres Hostia Ah, es parabólica No tiene refinería parabólica, ¿no? Eh... Podemos refinar ruina 35 de low, eh Sí Vamos Sí, me llevo todas las lanzas Vale, procúrate con la tela Vamos Vale Uno Muerto Detrás Gita ese Uff Bueno, bueno Ha caído Lo luteo Lo luteo yo al de atrás ¿Dónde está al de atrás? Está Wonders Ahora ha movido Aquí está Perfecto Vale, 40 de tela Triunfado Perfecto Y más lanzas Para reciclar Vámonos para ruina Escúchame Si llevo 5.000 de madera en lanza ¿Esto qué es? Sí, sí, normal Todas las bases son de madera, eh Lo que si vamos a entrar ya nos disparamos, ¿vale? Sí, sí, sí Hostia, hacha buena Yo 40 Vamos a matar a ese, vamos a matar a ese Hacha buena El jabalí, Tore El jabalí Espérate, espérate Este Se ha pirado, se ha pirado Buena Lo pico Se ha pirado Se ha pirado, ese tiene hacha buena, Volca ¿Y te ayuda? No, lo mata Hay uno eso, eh El oso puede jugar con el ocimiento, eh Ahí lo tienes Ahí lo tienes Hay que baquear, eh De una Pues nada, lo pico Baqueamos de una, eh Ese, 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 ese Apaga la radio Vamos, vamos, baquea ¿Otro? Esto es Calvolandia, bro Tu padre Otra botella, madre mía Los ruskis Baqueo lo que llevo Hostia, cuero Me voy a hacer ropita Te dejo la mitad del cuero Venga Empiezo a hacer Grasita Vamos pa' la nieve Y nos vamos farmeando esto Esto se va a poner, bro Pero una locura, eh Esto va a ser una locura Lo bueno va a ser Que tenemos las tirolinas por aquí Y la bajadita al metro y todo No, seré yo Que estoy sordo, eh Lo que me molaría es mejorar esto a piedra Ni que sea Dale Ahí está, eh ¿Vallesta ahí? Sí, lo veo aquí delante Voy pa' ti, bro Me ha dado una Me ha matado Me ha dado una, bro Muerto Buenísima Hay otra valleta Está delante ¡Oh! Lutea, lutea ¿Dónde hay otra valleta? Llevo la H Es un lancero, eh ¿Quieres baquear? Sí, 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 sí Voy a baquear porque tengo tres hachas buenas, tío Las dejo ahí Sí, sí, sí Otro Ahí, hit Bro, es que esto no para Esto no para, tío Voy a baquear, bro Voy a baquear, esa Ábreme ¿Abre ahí? Sí, madre mía Voy a hacer otro horno Otro hornete Funciona, Andin Dale ¿Me pillo la tirolina Me entraba picando por aquí? Sí, píllatela Si quieres podemos entrar hasta el satélite Sí, deberíamos Un tío de la tirolina enfrente Ah, que viene para mí A ver, te digo Escóndete, escóndete Me quedo aquí agachada de la caja Dime si viene Nos ha visto, nos ha visto ¿Sí? Tiene arco, bro Ha salido un arco, eh Yo también Se va ¿Vamos entonces aquí? Sí, vamos a la esta Está abajo, bro Se ha tirado, eh Lo he visto, lo he visto Bajo para abajo y nos vamos al satélite Vamos por el tío este ¿Quieres perseguirlo? Sí, sí, tiene que tener Me acabo de partir las piernas Tienen una barca, eh Llegando El chat muerto Buena Salute Uh, 40 de crack, bro Tierra uno Hostia Vámonos Vale ¿El arco la pillo? Ah, la pillo yo No ¿Vas reciclado? Eh, no Vamos a baquearnos esto, bro Necesito flechas ¿Tienes para mí? Sí Tengo 22 Estoy unas poquillas Y ahora mismo en la zona Estamos hiper mega dominando, bro Eh, arriba Buah, dormí Buah, le he dado ¿Dónde está? Se ha pirado Hola, este va lleno también ¿Sí? Saco Tools Te digo una cosa, eh Como saquemos rápido el tier 2 Nos rodeamos todo eso a molos Vaya Madre mía Una caja, tío De lanza Vamos a reciclar todo Sí, llevo cuatro componentillos, eh Ahí tienes para hacerte la ballestilla Da igual Me está funcionando el arco, bro Vale Vamos, bro Let's go Aquí hay dos que acaban de tirar madera, eh Sí, pero déjalo Yo llevo mucho, eh Vale, vámonos No gastes el tiempo Que tenemos ruina al lado Y vas a tener que esperar Yo creo que sí Se está crafteando una lanza O sea, mire, mire Quito los que son, bro Con arco aquí a mi derecha Mucho, eh Ven, ven, ven Tú suda de ello Vamos a reciclar Llevo muchos kits Tarp Para sacar telites Madre mía Está a reventar, eh Tengo recicladora Solo de lanza He sacado dos cartitos de madera Pero te has traído todas las de casa Algunas Ah, bueno Digo, y entonces Había más Mira, ahí Estoy tirando árboles Ahí dice Oh my God Problemas Mira donde vive Mira donde vive Hala Dos calabazas Y 700 de madera Ese Ese hay que meterle molotos rápido, eh Todo hay que meterle molotos rápido Perfecto Ya, a ver Tienes el code y todo No, code no he hecho He hecho puertas nada más Aquí la tienes Vale Hago esto ¿Cómo lo puedo poner yo? Vale, vale ¿Has puesto marco? Sí Sí Espérate Aquí con ballesta Lleva una Lleva otra Lleva otra Muerto el otro Todo muerto, Tore Buena, bro Me han dejado 20 de vida, tío Es que tenía clavo este, cabrón Sí Me he metido para adentro para poner el code Ya tienes pistola clavo Buena, buena, buena ¿Has puesto la ballesta este? Sí, sí No quería poner code para que no me lo pusiera, eh Claro Claro Ahí está, buena Muy buena, bro Uy, estos son caníbales, eh Sí ¡Una polla! Queda uno Otro, otro Vino otro Cuatro teníamos aquí en la puerta metido, eh De hecho nos podemos bajar y limpiar la parada de abajo y todo Ah, pues venga, vamos Eso nos va a dar mucho, Scrap Let's go Aquí va a haber Bob seguro Le hizo garganta Madre mía, Deborah, qué pensamiento Mocha Uf, me ha puesto bien ese, eh Hay otro, eh Mocha, ¿qué es el de atrás? Pues ya está limpio esto Mocha ¿Muerto? Guárate los clavos, guárate los clavos para salir ¿Qué tal de atrás? Te tiene achita buena, eh Perfecto ¿Puedes coger todo? Sí, me estoy curando, me estoy curando Si sabes rezar, reza lo que te sepa No No la hemos jugado, eh, cabrón Estupendo Estupendo No la hemos jugado, eh Sí, sí Mira ahora cómo está el opo, o sea O sea, esto No, no, lo he visto antes Parece esto el Metin 2 ese Guardo cuchillas, cuerpos de semi y muellas ¿Cuántos scrapes tienes? Mira este con la L96, bro 74 Voy para allá 200 de tela, he pillado también 74 de scrap Toma Podríamos decir nosotros, eh Sí, sí Hemos tenido mucha suerte, eh Toma Ven al horno antes de salir Voy Este es guay Por madera Me caspean Me han tirado wandes Estoy dentro de wandes Pero la ballesta me ha caído fuera Me están pusheando a mí ya, eh ¿Está todo cerrado? Sí, me pego aquí y le voy a por ti Me pego aquí y le voy a por ti Vale, vete, vete, vete Ah, no, ha caído dentro ¿Ha cerrado? Sí, sí Conforme me dio, cerré, tío Con clavos, ¿no? Sí, vaya, está ¿Han ido por ti? Sí, me están siguiendo hasta la uspo, bro Menos mal que tenía las dos gerinas Y no estaba más que muerto He matado una aquí en la tirolina ¡20 hilos, bro! ¡Vente, vente para acá! Vamos a reciclar los hilos ¡20 hilitos, loco! ¿Los quieres reciclar ahora o luego? Me la pela Ves, vamos Me voy a subir aquí a estas tirolinas Vamos a hacérnosla Vamos a pushear el tier Y si quieres cuando tengamos ya más compo Vamos Venga Reciclamos ¡Tienen un mini! ¡What the fuck! ¿Dónde? En 3.40 Un mini volando El otro día No sé en qué En qué huipe fue No sé si es el del jueves Loco 10-15 minutos de wipe Un mini ya volando, tío Porque se hace en la petro, tío Se ponen ahí Perma y Yo creo que le tiró la ruleta al pavo O le tiró Fue 15 minutos de wipe 15, ¿eh? Sin exagerar Mira la cajita composta A ver Los ventilazos Eso No veas Cómo vienen Y hachas buenas Están de oferta hoy Viene, viene el niki ¿Qué? ¿Qué hacen, bro? Voy a hacer como que me voy Vale, ya vienen Vol, que ya puedes salir al techo Espera, espera, espera El codo ¡Eh! ¿Me dan? ¡Bua! Me han matado Paipazo Los dientes Le da un Y no se ha muerto, bro Abajo tienes dos Corto uno Está algo fuera El loot de afuera ¿Buena? Corto otro Lo tengo aquí, ¿eh? Por el trato de la base Vale, sí, sí Quitándote El cazo me ha pegado Uno lleva hit de ballesta Me ha matado Son dos más Otra vez Me ha matado Me ha matado el otro Quedan dos, ¿no? Creo que sí Tengo Tengo cooldown en el saco Y yo también, tío Lo voy a rematar este, ¿vale? A ver si puedo entrar ¿Cuántos eran, bro? Pucho Están aquí, están aquí ¿Me tienes algo para mí? Eh, no, un cuchillo Dámelo Bueno, luteo este Luteo, luteo Aquí, aquí Delante mía ¿Muerto? He fallado No, he fallado No le he dado Muerto, muerto, muerto Buena, buena, buena ¿Le pido las ballestas? Toma, te tiro una Y veinte flechas Dale, dale Lo luteo ¡Viene, viene otro! Se pira Otra ballesta Me la llevo Al final han perdido Bro, pero ¿Qué hacen ahí Como ratas mirándonos, tío? Pues no sé Estaban ahí la colina Y le he hecho el bait Y te han puseado Hay que buildear Para subirte Busteo y suelta todo Mira, mi bait Sucede mucho Espérate que está todo en el suelo Aquí mate yo a otro Ese lo has luteado tú, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ese fue el primero que luteé Bro, si uno ha cogido dos cosas Y se ha pirado Sí, suelte Porque Se ha ganado alguien de fuera Súbete Voy a construir una subida Vacío, dame un sec Bro, le he metido La pipe En los dientes Y no lo he matado No, pero si le hemos pegado Una mega explica A ver Voy a sacar madera Y un plano Ya está Ya puedes subir, ¿vale? Vale ¿Ves? El shelter Le da aquel ¿Ves el shelter ese? De ahí al fondo De ahí salían también, ¿eh? Claro ¿Me tiras y vaqueo yo si quieres? Voy Dos tíos debajo Dos tíos debajo, Tore Equipados ¿Van a por ti? Tiene rebote Ah, estoy jodido, ¿eh? Me voy a esconder aquí Y yo me acabo de partir las piernas Ven para mí Que tengo pipe No puedo, no puedo Me matan, bro Estoy contigo, estoy contigo Vale, están delante Vale Yo te cubro Si te pusean yo te cubro Se han movido, creo, ¿eh? No quieres fightear Porque me han petado Está delante Allí, allí En 170 170 Vale Se van a meter En el shelter, bro Son dos ¿Le da una? Bro, que ahí viene el shelter No te creo Tengo pipe No los dejo salir Sí, sí Sí, sí Vienen aquí, ¿eh? 55 de scramas, ¿eh? Para casa Podemos hacer más shelter Si quieres, ¿eh? Vale Bro, estos tienen cosas Volca La de B no la tengo, ¿vale? Pues trato otra paz Y me hago doble paz Una pistola clavos me vale ¿Tienes pistola de clavos o no? Eh, no Tengo escopeta ahora mismo Con cartucho incendiario Tengo una espada buena, ¿eh? Sí, sí Bro, 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 bro Que esto Bro, ¿cómo me mete la espada? Aguanta, aguanta, ¿eh? Sí, sí Le quito 50 de vida ya, ¿eh? Vente, vente No le doy más Estandone, bro Estandone, ¿eh? Tráeme una pistola clavos, porfa Vale Estandone Perfecto Te voy a dar cubre, ¿vale? Dale Atento Va a salir Uno muerto Listo Tengo rebos Botearle los rebos Y en cuanto salgan ¡Hala! ¡Hala! ¡Coge, corre! ¡Dios mío! Coge, coge ¡Hala! Espérate 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 ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! ¿Tienes caja? No, estoy haciendo una Espérate Puedo coger del suelo Martillo Toma, bro Toma ¡400 de Scrap Volca! No, no No tiene sentido, bro ¡Qué paro! ¡Uy, cuánta piedra, hermano! ¡Uy, cuánta piedra! No tiene sentido, bro Voy, voy a por más Me has dejado encerrado Sí, sí Porque no quiero dejarse abierto Tira, tira Vale, vale Están con rebos también por ahí, ¿vale? Vale, vale Hay que mover esto ahora, ¿eh? Hostia, el primero Están por fuera, ¿vale? ¡Oh, tres, tío! ¡No salga, no salga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Métete, métete, métete! Vamos a quedarme aquí escondido Cierra No hagas ruido, ¿vale? Tres tíos igual que nosotros Soy invisible No hagas ruido, no hagas ruido, bro Están looteando todo lo que quedan de ahí No ha quedado nada bueno, ¿no? Nada, nada Yo lo he mirado lo último No ha visto F, F Hay que matarlo, ¿eh? No, 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 no Sí, sí Nos van a picar esto Sí, bro Voy a hacer otro shatter Hay que echárselo todo encima, ¿eh? Sí Échatelo encima a los más buenos Y a unas malas le metemos un cepazo y a correr ¿Vale? Yo llevo los más buenos Vale Espérate Abro cepazo a los dientes al primero, ¿ok? Tienes pistolas, ¿vale? Sí Revolveres ¡Abre, abre, abre! ¡Abre! ¡Cierra, cierra! Buena, buena ¿Te has matado? Sí, lo he matado Vale, ¿me curo? ¿Estás bien de vida? A tope, no me has dado Vale, 80, siguiente ¡Ya! Abre Te he dado, ¿eh? Hay que matarlo antes que venga el otro ¿Estás listo? ¿Cómo vas de vida? 89 ¡Tírale! Más, 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 más adentro ¡Vuelto, muerto, otro! Entra y levántame ¡Vuelto! ¡Abre, abre, abre! Vale, ¿abro? Tierra Bueno, abro Lo deja a 10 de vida, ¿eh? Me voy a ir, me voy a ir Vete, yo voy con 400 descras, ¿eh? Tírale La revo, ¿abro? Tírale ¡Abre! ¡Corre! Voy contigo, ¿eh? Ni los looteamos Voy a poner ahí un shelter No llevan nada, ¿no? ¡Vámonos, vámonos! ¡Viene uno ya, eh! ¡Vienen, vienen, 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 bro! ¿Por dónde? Por, por... 80 Vale, lo veo Yo es que voy cagado Llevo 400 descras, bro Sí, sí, lo sé ¿Viene la puerta a casa? No, pero creo que va con piedra, ¿eh? Vale Sube, 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 bro No te calles Yo solo llevo piedra y rebos Salgo, salgo Salgo, salgo Salgo, salgo Salgo, eh Salgo contigo Sí, sí, salgo Tírale Me ha matado Cómetelo, cómetelo, cómetelo No puedo Te levanto Vale, vale Toma, cargala para ahí Voy con los clavos Dale Me ha matado Arriba Ya me va Ya me va Me ha matado, me ha matado No, abra, no, abra Me ha matado No me ha disparado, tío No pasa nada, no pasa nada Hemos guardado el scrap, ¿no? ¿Y todo? Sí Eso es lo importante Dale Vamos a matar arriba, eh Sí, vamos a sacar ¿Tú qué llevabas? Nada, pues rebos Y cositas de las repitas de ella De vuelta Pero bueno, tú eras el que llevaba los buenos Yo llevaba piedras Llevaba algunos rebos ¿Sabes? Bro Claro, es que hay muchas bases L96, bro, a la de casa Sí, sí Lo he escuchado Justo a mi lado De hecho Bro, naques con L Campeándonos ¿Qué dices? No, 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 no Está, no, no En su techo En su techo Con el L96 En el techo Un naques, bro Naques Oye Y los vecinos de allí Van muy avanzados, eh Vale, vámonos Vámonos Qué locura, tío Nada, cuando tengamos tier 3 Le metemos Pepo Pepo Y ya está La han busto Tenemos gente delante Con compuestos Vamos a matarlos Muerto a ese Detrás del bus El lajecero Muerto a este Loote a este Yo no looteo a este Muerto a otro Oh, oh, oh Porca ¿Qué? Hostia No, mira Ni me cabe, bro De lo lleno que voy Me acabas de salir Ese tiene cosas, eh Si lo matas No entras Lo mato Me da igual Pero es que va con un gorro de lana Ese va farmeado Sí Mira, piedra Que nos viene Que te cagas Es que piedra Esto es oro Sí, sí O te la pones Ya está Ya llevo el motopiki Vamos Ah, balas querían, ¿no? Sí De aquí a la Red Bull Dios, lo que hay ahí es farmeo, tío A ver si por aquí hay Allí, allí, allí En 170 Oh, lo veo, lo veo De aquí para allá Lo veo Lo dejo ahí a rayar Hay una piedra aquí media Hasta la media me la voy a dar ¿Has ampliado? ¿Has ampliado? ¿Los del uno por uno? Ya el dos por uno Es igual Lo raidamos luego Me han dado un valletazo, eh Anda, a ver Me da, me da Tore Voy, voy, voy Voy, voy, voy ¿Bueno? Me da otro ¿Me ocurre? Bro, lleva cuatro de semi Cuatro lleva ¿Te cargo? Buena Ya está, ¿no? Cuatro, bro El silenciador nerfea mucho, eh Sí, sí Piora mucho dan Hostias, tío Le he metido cuatro Digo, no se muere Va completamente desnudo, tío Mira, mira Dos tíos ahí ¿Los ves? ¿Fueres tú, no? Bueno Bueno Hazme unas balitillas Pues Meto esto que me aquí Voy a poner aquí Un barricito Meto aquí si quieres Sol parme Nos podríamos hacer un metro Porque tenemos textra Mira, mira Dos puertas de madera este Sí Textra, no sé Eh, eh Ormiguitas delante Tres, tres, tres Van full, eh Sí, sí Llevan arma Llevan arma Ábrete, ábrete Me voy a aguantar un poquillo aquí Pueden ser que sea Hasta los de la L, eh Puede ser Yo me voy para acá Para la izquierda Van para la RAT, ¿sabes? Déjalo ahí Que salga la antenita Que cojan wifi Sí, se han metido para allá Hemos cruzado de una Para casa Si quieres vamos a fightearle, eh Suelta ahí Le fighteamos De una De una Ores, me está diciendo por aquí El bizantín Que habéis hecho algunos tratillos ¿Yo? Sí Nah, yo voy fine Llevo 50 balas Y la carga Vamos Vamos al PVP Del satélite Yo voy a sacar silencer, ¿vale? Vale Están ahí Lo veo Sí A la izquierda veo uno Tiene balleta Pues tira esta ¿Quieres match? Toma, toma match Llevo dos Eh Me da otra vez Me tira, me tira Va, por darme la vuelta, tío Claro, tío Por dar las match, bro Ah Ya no da tiempo de craftear, ¿no? No, no No, porque no hay Vale Tú que dices Nos hacemos Vamos a tantear un metrillo, ¿no? Sí Necesitamos compos, bro Tenemos todo quemando Ahora mismo la base Pues bueno La base está muy bien, ya Bueno, no hay honey, ¿eh? Joder Estos de al lado No paran de buildear Los cabrones, ¿eh? Estos En un rato no lo hemos quitado en medio Si tienen todo por esta madera Ahí viene ¿Con la Tommy? Sí Si estoy en el techo aquí haciéndome el naque A ver si se acerca Son los de la casa de al lado, ¿eh? Llevan la casa bastante levantada Lo veo Looteando Pero son dos o tres con el No, no Está solo ¿Lo vuelo? Está solo Sí, sí Son No, 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 son tres Vamos a matar uno y van a salir los demás, ¿eh? Así que conforme lo matemos aguantamos el otro Vale. ¿Me han matado? Buena, buena. Van a salir a estos. Te los holdé, ¿ok? Tengo que curar, ¿eh? Sí, sí. Cúrate, que van a salir a estos ya. Pero van a salir al techo, ¿no? No creo. Van a salir a por ti. Mira, ya creo que viene uno, ¿eh? No, no. De momento no salen, ¿eh? Sí, sí. Está en el techo, ¿eh? ¿Hago como que me voy? Sí, sí, sí. Yo estoy metido aquí en dos arbolillos. A ver si te pucheas. Esto está ampliando la base, ¿eh? Vámonos al metro, Tore. Let's go. Llevo 20 balas nada más, ¿eh? Sí, te estoy haciendo unas pocas más. ¿Quieres comida? No, estoy bien. Tengo 200. Let's fucking go. La liamos, ¿eh? En O-25 creo que está H3N. Si no los perseguimos, sí. En O-25 estamos. Me lo acabo de hacer. Hacer un tuite, chicos. Siempre aviso ahí para sorteo. Cotao, ¿no? Muy tocado. Me ha matado otro con Python. Vale, los campeamos, bro. Son dos. Tienen que ir petados, ¿eh? Corre. Los voy a dejar aquí arriba, ¿vale? Te espero, Tore. Ahí vienen, ¿no? Sí, vienen aquí. Me voy a quedar yo aquí atrás. Avísame, avísame de ahí en la escalera. Vienen ya, ¿eh? Intento meter mucho al primero. Sí, sí. Ahí vienen. ¿Muerto uno? No, no ha muerto, ¿eh? Oh, Llorito. Está yo para atrás. Está ahí, está ahí. Me ha matado. Bro, me ha dado dos. Mirando al suelo. Píllame la pistola. ¿Te viene? ¿Te viene? Me ha matado. Le he dado una. Mira que la piña, yo perfecto, ¿eh? Con rebote y todo. ¡Papá, no! ¡Pucha! Aunque nunca he sido famoso, ustedes sufren con lo que yo gozo. Mis ideas no se acaban, soy un loco. Yo me fui, son etapas de reposo. Pa' lo que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron...